El motivo de la conferencia de prensa es porque una mayoría del PRI y PAN pretenden rechazar, así se votó ayer en la comisión número uno de la comisión permanente, rechazar el exhorto para que los estados, las entidades, los congresos locales homologuen sus legislaciones del Código Civil de acuerdo al artículo primero constitucional de no discriminación en materia de matrimonio igualitario. Como ustedes saben, ha habido más de 30 matrimonios igualitarios, es decir, entre personas del mismo sexo, más de 30 fuera del Distrito Federal, en entidades en donde no tienen reconocida la figura de matrimonio entre parejas del mismo sexo y han sido a base de amparos y que la Suprema Corte obliga a las entidades federativas, a los jueces de esas entidades federativas, a realizar el matrimonio igualitario. Pues bueno, estos conservadores, y digo conservadores que están incluso, en mi opinión, yendo en contra de la interpretación no sólo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo primero que dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, subrayo, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Y además, les leo lo que dijo el gobierno mexicano, yo lo que les voy a pedir a los peristas en un ratito en el debate, porque quieren rechazarlo, es que no sean candil de la calle y oscuridad de su casa. La respuesta de México a las recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, auspiciado por la ONU. Dice, respecto a la recomendación 148-114, de esta recomendación que mandó la Santa Sede en este encuentro, dice lo siguiente, preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio, como la unión coyugal entre un hombre y una mujer, basada en el libre consentimiento. Esto lo mandó la Santa Sede. Esta es la respuesta del Estado mexicano, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Respecto a la recomendación 148.114, la protección y desarrollo de la familia son fundamentales para el Estado mexicano, congruente con lo estipulado en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 4º de la Constitución. En este mismo sentido, México reconoce y protege el derecho de toda persona a contraer matrimonio y a fundar una familia. No obstante, México subraya que no existe una norma internacional que defina las características que debe ostentar la familia. Por otro lado, la igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación están fundamentadas en el artículo 1º constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reafirmado lo anterior al determinar la inconstitucional de legislación que menoscaba la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de su personalidad, incluso estableciendo que las normas que conceptualizan el matrimonio de forma discriminatoria son inconstitucionales. Por lo anterior, el Estado mexicano no se encuentra en posibilidad de implementar esta recomendación. Lo que le vamos a pedir al PRI es que sea congruente con lo que el gobierno mexicano dijo a esta Instancia Internacional de Derechos Humanos y que efectivamente se homologuen las legislaciones locales, los códigos civiles para que permitan el matrimonio igualitario y las parejas del mismo sexo que así decidan contraer matrimonio no tengan que ampararse para que la Suprema Corte tenga que obligar entidades como Guanajuato, Jalisco y otras establecer el matrimonio, la posibilidad de contraer matrimonio. Y la verdad es que hay dos raceros. Por un lado, aprobamos en la primera comisión aprobar la homologación en cuanto a la igualdad del hombre y la mujer en las legislaturas locales, pero les da frío, les da urticaria meterse con el matrimonio igualitario. Entonces, simplemente decirles que vamos a pelear porque no se dé este contrasentido en contra del artículo primero constitucional.